Seguimos Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de ayudarte mostrándote cómo tocar tus temas favoritos y seguimos con más peticiones. Ahora vamos a hacer este tema de El Gincho, más de Enor Casitas. Y para tocar este tema con el ukelenio... Vamos a necesitar dos acordes. Vamos a utilizar un Mi menor. ¿Se ve ahí? Mi menor. Mi menor. También tenemos un Re. Re. Tenemos que hacer una cejilla aquí. En el traste dos. Uno, dos. Y este dedito lo ponemos por aquí. Tenemos un Re. Se ve ahí bien. Re. Recuerden siempre, la parte rítmica. Vamos a ir improvisándola con la canción. Pero como referencia, podemos hacerlo así. Tres, cuatro... Tres, cuatro... Abajo golpe. Abajo golpe. Arriba, abajo, abajo y golpe. Vuelve a repetir. Abajo golpe. Arriba, abajo, abajo y golpe. Nos quedaría así. Nos quedaría así. Hay que escuchar la acentuación. Vamos a practicarlo un poquito más lento. Tres, cuatro... Tres, cuatro... Tres, cuatro... y ahora llegó el momento de practicar el tema vamos a tocarlo un poquito lento para practicar vamos con el fincho con el ukelele preparados si listos posicionamos estando de moda las gitanas apoyan casi todas pero con el culo porque quieren ser la firme en la lucha eso es para el clandestino los viejos con su vino y los jóvenes con su vino el señor Manuel encontrado con el verano y ahora salen los televidentes el asesino goza del destino hay que seguir el ritmo seguimos el ritmo hay que seguir el ritmo porque niños no tienen cuenta que no tienen respeto la prostituta podrán irte con un completo eso es un paraíso te lo prometo mi menor 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 hay que estar atentos a la rítmica En la cancha donde se reúne todos los conflictos Desde el pequeño azoca Mirando con la dama Con un mapa de racismo En el percalona Bien que aquí todas las personas Son delincuencias, son criminales No sean antipoligomas, no hay broma Aquí todo su plazo quiere viviente Si está puesto para los festivos, veinticuadros Aquí no le roba Con un paquete de dos veces Y no se transformó en ninja Cuando abajo el marquete Cuidado en la calle Que te metes Y le chiebre a vuelo La niña quiere ser actriz Y por nosotros no modelo Ni menor 3 Ni menor Ni menor 3 Ni menor Sigue Hay que practicar mucho Vamos, Gichu Seguimos Seguimos Vamos, Gichu Vamos, Gichu ¡Ey! Dale pa' ya maneja Una cinco patada Uno A En compote y de estudio Con goles y los botones ¡Ey! ¡Ey! Yo soy de quienquillero neto La gente fuerte Yo he le le redé ¿De qué andas? ¡Ey! 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 Nos vemos! Si te gustan los tutoriales Únete a la comunidad Comparte el vídeo Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal